Las autoridades de protección civil municipal visitaron la sede de Viverinoco para impartir un taller de prevención y cómo actuar ante un evento sísmico. Hoy nos encontramos aquí en esta sede de Viverinoco celebrando su 17 aniversario con un taller de aula sísmica y de prevención con los equipos de protección civil municipal y regional trabajando de la mano con el equipo de los bomberos municipales. Para desarrollar esa formación de la prevención necesaria que deben tener nuestros medios de comunicación. En este taller nos explicamos cómo debemos actuar en el antes, durante y después, cómo ocurre, cómo se dan, cuál es el origen. Además de eso, también explicamos los planes de emergencia que se tienen que tener para aplicar cuando sucede un terremoto. Posteriormente se hizo el simulacro de evacuación y por último se hizo un simulacro de rescate de una persona que quedó atrapada después de haber sucedido el sismo. Los compañeros de Viverinoco han manifestado en este taller una gran participación, un gusto por esta actividad que de una manera u otra lo que hace es formar. Además de estos talleres, el equipo humano de Viverinoco recibirá talleres de evacuación contra incendios y primeros auxilios. En la cámara de Guillermo Mora, María Cazares, Óptica Educativa.